Justamente lo que decías fue el motivo que hizo que hiciéramos la Semana del Mar, apuntar a febrero, alargar la temporada. Y este año, si bien hacemos menos actividades, tratamos de que algunas sean con la mayor parte al aire libre, comenzamos el primero con la apertura de Pintores del Mar. Una muestra realmente con pintores muy destacados de aquí de la zona. Me está dando una mano muy grande Guillermo Perejasu, en la organización de todo lo que tiene que ver con la muestra de pintores. Él es uno de los pintores que va a exponer. También Fito Sallago y Joaquín Sallago, que llega por primera vez a la Semana del Mar. Es un pintor muy joven, pero muy talentoso, cuyas olas son verdaderamente espectaculares. También, como siempre, nos va a acompañar Nicolás Cobarrer. También va a venir Agopáez Vilaró. Y Andrés Alvira, que siempre está presente también en la Semana del Mar. Ellos son los pintores del Mar que estarán con nosotros en esta apertura, donde además de la gente poder conocer a los pintores y su obra, van a poder disfrutar de la música del DJ Juan Piclavería, que va a estar tocando allí en vivo, en la terraza, el jueves 4 de febrero. A partir de las 6 de la tarde, va a estar Fito Sallago y Joaquín pintando en vivo. El viernes, tenemos el placer, la gran alegría de recibir a Florencia Sader, también con parte del equipo que hizo ese documental tan interesante, que se llama Bajo la Arena, en donde vamos a proyectar la parte justamente del mar, y vamos a hablar con ellos en primera plana, de cómo fue la experiencia de ese documental, y específicamente cómo fue la experiencia con la parte del mar. Después el sábado llega también un clásico, que ya todos los años viene y junta mucho público, que es el doctor Eduardo Nicura, él es especialista en medicina regenerativa y ortomolecular, siempre tratando de apuntar a que comamos sano, que nuestra vida tenga una vida de alimentación muy saludable, y justamente el motivo de la charla es cómo comer para no engordar y para no tener diabetes y elementos fundamentales del mar en nuestra dieta diaria. Eso va a ser el sábado y luego terminaremos el domingo, también en la terraza, con un concierto al aire libre de Vivian Yurdán, que este año, como ya saben, está cumpliendo 60 años con la música, y bueno, vamos a hacer un poco de música, la gente va a poder escucharla, va a poder cantar, va a poder bailar con ella también, y va a ser una muy linda forma, de una forma muy alegre de poder terminar la Semana del Mar este año.